Defender lo indefendible llevó hasta la Comisión de Ambiente a Ana Lorena Brenes, Procuradora de la República. A la funcionaria se le cuestionó por haber defendido a la Transnacional Industrias Infinito, aun cuando Costa Rica se ha proclamado libre de minas. Sin embargo, Brenes también fue cuestionada en otros temas, por lo que poco y le ocasionan un infarto. Escuche bien al diputado Monge. No convence, me parece que ella no es convincente, no la veo emocionada, no veo que sienta lo que ella está diciendo, que ella nos demuestre que no, pero sabemos que el tío, un tío del Procurador, don Mauricio Castro Salazar, tiene negocios millonarios con la empresa Infinito Gold, aparentemente para realizar una serie de trabajos con esa empresa. Yo le pregunté a ella que si puede demostrar, que si ya puede demostrar que no llamó al señor Rodrigo Arias la víspera, la noche de la víspera en que ella iba a ser reelecta aquí en este Congreso, para que intercediera ante los diputados del Partido de Liberación Nacional, es decir, ante la bancada oficialista, para que le procurara los votos necesarios para ser reelecta, porque según sus cálculos no contaba con ellos. Por falta de tiempo, Ana Lorena Frenes no pudo responder a los diputados, pero tampoco a los medios de comunicación, aun cuando la audiencia con los legisladores fue abierta al público. A mí me están convocando para reunión el próximo jueves, me parece que por respeto a los señores diputados, a ellos son a los que tengo que darle las respuestas a las preguntas que me hicieron. La procuradora deberá regresar a la Comisión de Ambiente la próxima semana, a responder varias preguntas, muchas de las cuales los diputados, esperando respuesta inmediata, se las dieron por escrito.